A cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracha y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimientos Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Y aunque se acabe el tenampa Los recuerdos no se olvidan A cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracha y con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Y los mariachis van pisando mis talones Despedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, me revolqué, grité, lloré de sentimientos Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores